El Centro de Transferencia y Tecnología viene a culminar un desarrollo de varios años en la cátedra en lo que es el cultivo casero de hongos comestibles. El primer curso que voy a organizar el Centro de Transferencia va a tratar justamente el tema central nuestro que es el cultivo casero. Entonces en el primer módulo vamos a hablar un poco de los hongos silvestres y comestibles sin entrar a hilar fino en ese tema. En el segundo módulo vamos a hablar sobre la producción de estos hongos comestibles en troncos y tocones que es la forma más accesible para hacerlo en forma casera. Y en un tercer módulo que va a ser el 30 de septiembre en ese tercer módulo vamos a hablar de la producción en sustratos formulados. En cambio este curso está pensado para una cantidad grande de personas por eso está planteado en el auditorio de la Facultad de Agronomía. Después las personas que quieran hacer la práctica de esto vamos a habilitar tipo taller con pocas personas para que sea un entrenamiento directamente en las técnicas que vamos a mostrar. Los interesados pueden ingresar directamente a la página de la Facultad de Agronomía a la Secretaría de Extensión y allí van a encontrar el formulario para inscribirse.